muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os traigo contenido gratis para el juego linea de dos creo que nos van a dar código en caso que no nos lo den tenemos el de compañía pero es tres que va a ser el siguiente código que vemos este sí que no lo dan este no estoy seguro vamos a ver pone que el código este finaliza en 30 días y vamos a ver si nos dan el código termina el día 16 de noviembre de 2023 caducará y dejará de funcionar vamos a darle a ver si nos dan un código si si nos dan código el código bastante largo no aparece aquí así que vamos a echar para atrás para que lo veáis al completo aquí si lo tenemos al completo vale recordaros que a partir de ahora los vídeos estos de los códigos de juegos que estamos regalando los vamos a subir al canal anticipadamente para que los puedan ver uno o dos días antes la gente que se una al canal el canal el botón está aquí el botón para unirse al canal vale hay una opción que vale solo 0,99 euros vale solo con 0,99 euros al mes vais a tener acceso anticipado toda la gente que os unáis al canal un día o dos días antes a todos estos vídeos que estamos subiendo de los códigos vale así que nada dicho esto el código es este que tenemos aquí es bastante largo y vamos a ir a los detalles instrucciones para que veáis dónde tenemos que ir a canjearlo nos dice para canjear su código primero necesitará una cuenta de nc soft punto puede crear una aquí vamos a abrirla por si no tenéis la página y no estáis registrados para que sepáis dónde os tenéis que registrar vale es esta página que tenemos aquí le damos para atrás y nos dice inicia sesión en tu cuenta de nc soft sección aplicar un código ingrese su código de línea de 2 y presione activar seleccionó el servidor de línea de 2 y el personaje que desea recibir el artículo una vez seleccionado el artículo se enviará al almacén dimensional del juego recibirá un correo electrónico de confirmación cuando se canje su código inicie sesión en su servidor línea de 2 hable con el comerciante dimensional fuera de un almacén dimensional en la ciudad más cercana y presione quiero un artículo dimensional vamos a echar para atrás para que veáis otra vez el código al completo ya que es bastante largo y ahí no aparece entero aquí lo tenemos al completo y como digo siempre es un código de un solo uso así que la primera persona que entra al vídeo coja este código y haga todo eso va a ser la persona que se quede con este contenido para disfrutarlo en su juego como digo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios dando las gracias o agradeciendo haberse podido quedar con los artículos así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo canjeó ya con anterioridad así que nada dicho esto no vamos a alargar mucho más el vídeo voy a dejar por aquí como siempre en nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda epic game store os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os estoy dejando en pantalla también si jugáis al juego fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos ya sea sea el pase de batalla una skin un gesto cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego de fortnite os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con el código que os estoy dejando aquí así que nada dicho esto si te gusta el vídeo la información ya sabes dale a like suscríbete y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós